Bueno, ahí tenés unos números que son un espanto, incluso por arriba de lo que algunos preveían. El dato de la pobreza, 52,9% de las personas son pobres. Este es el dato del INDEC. Casi 53% de la población en este momento está en la línea de pobreza. Más de la mitad del país es pobre y esto corresponde al primer semestre de este año. O sea, corresponde absolutamente al gobierno de Milley. Es un dato, la verdad que los que manejábamos ciertos datos, lo hablamos en maquillaje, ahora lo va a completar obviamente Steffi, pero lo hablamos en maquillaje, a mí me habían llegado 50% y parecía mucho. Un número enorme, espantoso. Sí, sí, tremendo. Si mirás el nivel de aceleración de la pobreza que tuvo el gobierno de Milley en los primeros seis meses, pasó de 41,7% a finales del año pasado a 52,3%. Eso quiere decir que pegó un salto de 11 puntos porcentuales. Alrededor de 16 millones de personas son pobres hoy en la Argentina. Una cantidad... Piensen ustedes, en el gobierno de Mauricio Macri aproximadamente hubo cinco puntos de aumento de la pobreza, hay distintos análisis, pero más o menos eso es lo que hace el resultado de la gestión. Exacto, durante cuatro años. Ahora piensen ustedes que más que duplicó el porcentaje que había obtenido Mauricio Macri durante ese gobierno, pero solo en seis meses del gobierno de Javier Milley. Así que estos son números realmente muy trágicos y lo más trágico también es cómo sube la indigencia. Alrededor de 18% de las personas son indigentes hoy en la Argentina, quiere decir que no llegan a comer y cuando mirás la evolución son 6,2 puntos porcentuales. La indigencia estaba alrededor de 12% y pasó a 18. Es una barbaridad y esto es el costo social del programa económico de Javier Milley que involucra una caída de los ingresos monumental, sobre todo en los sectores medios y bajos. Si bien gran parte de la población se empobreció, sabemos que los ingresos medios, la gente de ingresos medios y ingresos bajos, fueron los que tuvieron el mayor cimbronazo a costa de que de menos inflación el gobierno nacional buscaba una recesión, una caída de la demanda a través de menos plata en el bolsillo. Y con esto obviamente decíamos, quienes veníamos repitiendo, ojo porque una recesión no es lo mismo en los papeles, es decir, necesito enfriar la demanda, que mostrar en números concretos que hay 11 puntos porcentuales más de pobreza en solo 6 meses de gobierno. Es una tragedia social. Esto fue buscado por Milley, estos números son los que querían. Esto es buscado, en realidad no es que querían un número de pobreza, pero sabían que era un costo. Eran las consecuencias. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga, este es el resultado social del programa económico de Javier Milley. Pueden ustedes escuchar cualquier economista que quieran, si no me creen a mí, si no les gusta lo que yo hago, cómo cubro este tipo de noticias, busquen cualquier otro economista y van a entender que esta recesión y este costo social formaban parte del programa económico de Milley porque necesitaba que se enfríe la demanda, que se caiga el consumo para poder ponerle un techo a los precios que hace 4 meses están alrededor de 4%. Los números son impactantes, chicos, de verdad. Hoy empezó a circular en off el número máximo y era una barbaridad 50%. Casi 53%. El graph que estás leyendo es real. Más de la mitad del país es pobre. Y una indigencia, cuando hablamos de indigencia, es gente que está por debajo, debajo absolutamente de la línea de pobreza. No llega a cubrir las comunidades. Ser pobre es no cubrir la necesidad básica de la canasta familiar. Exacto. El indigente está por debajo, está en el subsuelo, 18% de indigencia. Los números son feroces, son aberrantes, son terribles, son vergonzosos. Eran vergonzosos antes, con el 40 y pico por ciento ya era. 41,7. 41,7 ya era un espanto. Este gobierno ha logrado en 6 meses superar el 50%, llegar casi al 53%. Recuerdo aquella frase de Macri con Vargas Llosa, cuando le preguntó si vuelve, ¿qué haría? Haría lo mismo, pero más rápido. Acá lo tiene. Bueno, Miley lo hizo. Hizo lo mismo, pero más rápido. A la velocidad de la luz, ya se chocó, digo, 16 millones de pobres en el país. 5 millones de pobres nuevos en lo que va el año, ¿no? Porque 10 puntos y pico, somos casi 50. Estaba buscando justo ese dato, porque... 5 millones más o menos, 5 millones de personas más. Lo que pasa... Que no eran pobres y lo son ahora. Claro, el tema con esos datos... Clase media, quiero decir, clase media, que se cayó. No es pobre que se volvieron más pobres, el pobre que se volvió más pobres es indigente. ¿Por qué si somos casi 50 millones, 16 millones de pobres, si eso son 52? Eso es lo que quería explicar. Acá lo que hace el INDEC hace estos cálculos en función de la encuesta permanente de hogares. Que se hace todos los meses. El problema es que son en aglomerados urbanos, es decir, se hacen en las grandes, en todas las grandes ciudades del país. Puede haber más pobres todavía. Hay un montón de datos que tienen que ver con, por ejemplo, personas que viven en áreas rurales, zonas donde no llega la encuesta permanente de hogares. Entonces, si bien hay una cantidad... Pero es una estadística. Exacto. O sea, los pobres deberían ser, en reales, 20 y pico. Claro, 26 millones. No es correcto técnicamente hacer... Pero más o menos. Pero podés hacer una traslación. Están sin escuestar, digamos. Exacto. Igual quiero decir algo. Sí, pero no es inmediato porque la realidad, por ejemplo, en las zonas rurales, la pobreza es mucho más habitual que en el resto de las ciudades a donde la pobreza hay alguna forma de generar algún tipo de ingreso. Son millones de diferencias, lo que digo. Otra vez en el INDEC no miden completo, no lo miden bien. No, 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 de vuelta, pará. Pero pará, si no miden completo porque no se puede, porque no llega, porque no hay estructura, porque no hay recursos, lo que quieras, pero... No, porque metodológicamente no se hace. Igual puedo decir algo, chicos, la pelea, pero pare, 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 la pelea, igual... Muchachos, detrás de estos 16 palos, me voy a quedar con el número oficial. Eso más, dejame quedarme con el número oficial porque hay algo peor. Sí. Hay nombres, hay familias, no son... Porque estamos discutiendo números fríos, ¿qué es lo que este gobierno quiere? Este gobierno quiere que hablemos del Excel. Este gobierno quiere, porque con 16 millones, las discusiones son 16, son 26 y se licúa. Loco, me quedo con estas cifras, después las discutimos. Detrás de estos 16 millones, 16 millones de historias, de personas que no morfan, de 16 millones de personas que no llegan a fin de mes, de 16 millones de personas, padres que no morfan para que puedan llevar algo a la panza a sus hijos. Quiero decir que hay historias, porque si no lo personalizamos, son números fríos, ellos te van a salir a tuitearte, a mentirte, a hacerte, a confundirte, y detrás de esto hay personas que no le importa a este señor. No. A este señor le importan los números, y te lo va a discutir, y te marea con los números y todo. Yo no quiero que me maree con los números. Y te va a decir que evitó una catástrofe aún mayor todavía. Claro, quiero hacer 60. Claro. Señores, 16 millones, después lo discutimos, por eso digo, esta cosa de la indegra, la discusión, ¿cuántos son? Son 16 millones de personas, de historias, de frustraciones, de esperanzas que no se concretan, de pibes que no llegan a la noche con la panza llena, de pibes que se desmayan en el colegio de hambre. Hablemos de las historias. Ustedes quédense con los números, son economistas, yo me quedo con las historias. Calculo que en este momento en la Casa Rosada debe haber una preocupación absoluta. Calculo que en este momento el presidente Milley debe estar llamando a su gabinete diciendo, muchachos, hoy paremos con todo, cerrame la agenda, vengan todos acá, siéntense qué carajo está pasando, qué hicimos estos seis meses para que llegáramos casi al 53% de pobreza, qué carajo pasó. Calculo que está haciendo, ¿está Lautaro Maslin en la Casa Rosada? Vamos a ver cómo entrar los autos con los funcionarios, ¿no? Claro, calculo que viendo el revuelo en Casa Rosada, el nerviosismo en Casa Rosada y a un Milley zapateándole en la cabeza a los ministros. Calculo, Lauti, calculo que es así, ¿no?